Ok, a los padrinos de la quinceañera, a los papás y al chambelán, también ahí de honor, también claro que sí, ya estamos listos. A ver, ¿dónde está Rubí López? A ver, fuerte el aplauso para Rubí, a ver, que se escuche fuerte, fuerte el aplauso. No te miro Rubí, ándale, eso, qué bonita, ándale. Felicidades niña, ahí, hoy en este día tan bonito, claro que sí, de parte del grupo Sensación de Cali y de tu padrino de música que también nos hizo el honor de invitarnos. Ok, vamos a contarles, a ver, me ayudan a contarles, dice, a la una, y ya, ok, ok, que me espere. Ok, y dice, a la una, a las dos, y a las tres. Hasta el fondo. Claro que sí. Vámonos por ahí, felicidades a la quinceañera, fuerte el aplauso, que se escuche fuerte, fuerte. A ver mi maestro, ¿cómo está? ¿Listo? Vámonos con esto, vámonos pues compadre, con esto que dice, y suena así. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Hacemos una rueda! ¡Achandé! ¡Barramos señores! ¡Achandé! ¡Hacemos una rueda! ¡Achandé! ¡Que baila el conejo! ¡Achandé! ¡Que baila el calurro! ¡Achandé! ¡Que baila el timajo! ¡Achandé! ¡Muestra señores! ¡Achandé! ¡Jomejos y chungo! ¡Achandé! ¡Cama a la caca! ¡Achandé! ¡Jonga los chicanos! ¡Achandé! ¡Mamá de caos! ¡Achandé! ¡Pita con mi chica! ¡Achandé! ¡Muestra señores! ¡ipsa en todo! ¡Y aplaudiendo todo esto! ¡Aventa, 90, 90! ¡Eso! ¡Vá ven, vay! ¡Vá ven! ¡Haciendo la rueda! ¡Que avance, que avance, que avance! ¡Que avance! ¡Que avance! ¡Aver! ¡Aver, aver, aver, a ver! ¡Aver! 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 ¡Sígete, sígete! ¡Para acá! ¡Sígete! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Achandé! ¡Por acá! ¡Achandé! ¡Baidemos señores! ¡Achandé! ¡Hacemos una rueda! ¡Achandé! ¡Que bailes con esto! ¡Achandé! ¡Que bailes con esto! ¡Achandé! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Vamos así! ¡Avanzando! ¡Vanzando! ¡Avanzando! ¡Vanzando! ¡Va girando! ¡Va girando! ¡Va girando! ¡Achandé! ¡Con esto! ¡Achandé! 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 ¡Con la ruta y cami! ¡Achandé! ¡Achandé! ¡Vuelta señores! ¡Eso! ¡Avanzando! ¡Vanzando! ¡Vanzando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es un baile! ¡Vanzando! ¡Achandé! Bailamos señores, achandé, hacemos una rueda, achandé, que bailes conejo, achandé, que bailes talú, achandé, que bailes privado, achandé, puertas señores Achandé, no me cunditu, achandé, que bailes racino, achandé, que bailes me abren, achandé, que bailes clavos, achandé, y bailes tú, achandé, que bailes puertas señores Ahora, ahora, los que sí saben hacer la vuelta Háganla, háganla, sí Eso, ahora sí, a ver Ahora, ahora, ahora Creo que no me estaba creyendo Cuando dice vuelta, no es vuelta, es círculo Vamos avanzando, avanzando, avanzando A ver, los que se dan la tradición de acá Vamos a hacerla Dice Un, dos, un, dos, tres Háganla, bailamos señores Háganla, hacemos la rueda Háganla, bailamos con el viejo 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 Ahora todos aplaudiendo para tu mirante Que los juntos también se felicitan besos Ahora sí, voy a seguir bailando, claro que sí, otra chica que está mal ¡Suéltala! Gracias, que bonito, caballos, se merecen un aplauso al niño Saludos a los españoles a través de las redes sociales A toda la gente de Ode, de Washington, de Florida A toda la gente que nos escucha por allá en Stato, Ángel Podestos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos Muchas señores de Arizona, que me gustan Pero de manera que la tuya es por ahí ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de parte del grupo Santa Fe de Javi es eso nosotros no les trajimos regalos pero nos pedimos a Dios para que estés felices y que te llame la bendición 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 y... 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 De parte de Jacobo Gómez dice que por ahí hay cerveza de sobra señores Así que vámonos pasen por allá Espero que sí toda la gente que guste seguir chupando Vámonos invitados para que pasen a disfrutarlo Vámonos pues Un saludito de la buena compadre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video